El partido de María Corina Machado exige primarias opositoras con voto manual. El partido opositor 20 Venezuela que lidera María Corina Machado entregó más de 10.000 firmas a la Comisión Nacional de Primarias del Antichavismo para exigir que sea manual la votación de los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre para elegir al candidato que enfrente al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Entregamos las más de 10.000 firmas de todos los jóvenes venezolanos que junto a nosotros exigen voto manual, participación de los venezolanos en el exterior y no injerencia del Consejo Nacional Electoral CNE, así lo informó la organización política. La entrega tuvo lugar dos días después de que el CNE tildara de inviable la petición de la oposición de eliminar el sistema de cactahuellas del proceso electoral, puesto que esto generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el proceso de un elector un voto. En respuesta, la comisión opositora ratificó que protegerá la identidad de los votantes que participen en las primarias. Al respecto, los dirigentes juveniles de 20 Venezuela reiteraron a esta instancia antichavista que la ciudadanía no confía en el ente electoral. En este sentido, insistió en que el proceso de primarias será exitoso si genera confianza y para que genere confianza debe haber garantías. El CNE designó una comisión técnica, conformada por el presidente del ente electoral Pedro Calzadilla y los rectores Roberto Picón, Carlos Quintero y Lionel Parica para evaluar junto a la oposición el alcance de una eventual participación en las primarias. ¡Gracias! ¡Gracias!